Bueno, en realidad es para anunciar que como el año pasado, aprovechando esta época del año donde sabemos que suele haber gente que visita en la ciudad, vecinos que ya no viven en ella pero que han venido a pasar unos días luego de las fiestas, los chicos que estudian y que están en el receso de sus estudios pasando algunos días en la ciudad, abrimos las puertas del Centro Cultural para las visitas guiadas. Durante todo el año en realidad se hacen visitas guiadas con las instituciones, con gente que visita los fines de semana la ciudad y quiere conocer el Centro Cultural pero en este caso, organizadamente, con horario, los viernes y los sábados de 19.30 a 21.30 el profesor Mauricio Servino que forma parte del staff de la Dirección de Cultura Municipal lleva adelante una visita que dura aproximadamente entre 45 y 50 minutos recorriendo los distintos espacios del Centro Cultural. desde la sala, por supuesto, con parte de su historia, a los nuevos espacios que conviven entre lo histórico y lo moderno de este lugar. Así que creemos que es buena la invitación, son gratuitas, por supuesto, y en grupos de no más de 25 personas para que puedan intercambiar con el profesor. La gente pregunta mucho, se detiene en cada espacio a sacarse fotos, sobre todo en algunos lugares como donde están las pinturas de Doffo, cuando se pasa frente al cuadro donado por el Banco Credit Cop, que ilustró la tapa del libro El Hombre del Gabán sobre la novela de Cristina Alonso que editó la municipalidad. Bueno, se cuenta la historia también, o pasajes del libro. Es una ida y vuelta con la gente importante y creemos que lindo. Y se enteran también de toda la historia de lo que es el teatro, ¿no? Porque, bueno, una rica historia tiene este teatro que ha sido remodelado y que hoy tenemos la posibilidad de disfrutar los bragados. Sobre todo de la sala, que ya cumplió 101 años, y de esta cuestión de la convivencia con los nuevos espacios, pero de que sea una joya de los bragadenses que esté intacta de acuerdo a como se pensó en aquel momento por Florencio Constantino. Y también pasajes del tenor que a lo mejor la gente no conoce, parte del periplo que tuvieron que recorrer los restos del tenor Constantino hasta llegar a su morada definitiva. Esta cuestión de haber sido salvado por una comunidad iconocultural ya de por sí habla de una riqueza absoluta. Los visitantes muestran interés por conocer nuestro teatro, pero ¿qué pasa con los bragadenses? Los bragadenses muestran muchísimo interés, Guillermo. Nosotros el año pasado, solamente entre diciembre y enero, cerca de 250 personas pasaron por las visitas guiadas. Se hacían larguísimas porque, bueno, Mauricio Servino es un apasionado de la historia, prepara unos 45, 50 minutos de una clase histórica. En realidad, él mismo se detiene en cada sector, en cada lugar, para mostrar la mejor perspectiva de la sala, cuenta la historia de la araña central. Es decir, distintos lugares que él ha hallado y que le parece que son importantes. Y este ida y vuelta con los mismos bragadenses que recuerdan cuando venían de niños. Lo que pasa es que muchos no han podido llegar a las visitas durante el año por una cuestión laboral. Y aprovechan y son quienes traen a visitantes o amigos de otras localidades a verlo en la época veraniega. Pero lo ven muchísimo. La gente de Bragado, mayoritariamente, es la que ha recorrido el Centro Cultural. Ya ahora, hay una persona en esteнем. Chau! Chau! La gente de Bragado